Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Conducido por Juan Sosa Fernández Conducido por Juan Sosa Fernández Conducido por Juan Sosa Fernández O y el paso que no puede faltar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos Como digo siempre El día del sol hermoso, mentira Llueve en Buenos Aires, estamos muy mal Por suerte Pero afortunadamente Tengo al mejor operador del planeta Gerardo que volvió, que no nos abandonó Que está con nosotros nuevamente Tincho de Stefano, la producción Muchas gracias por estar siempre Mavi Buenas tardes, ¿cómo andan? Mavi Pérez, buenas tardes Las mejores columnas de marketing del planeta Están aquí, al lado mío, pero Arrancamos el programa juntos Más allá de la placa, quería presentarte Bueno, como les digo Tenemos una semana hermosa También que tuvimos muchísimo trabajo Muchas cosas que les fuimos contando Ahora ya mañana Estamos yendo al coloquio de idea Donde vamos a ver Qué es lo que nos cuenta la clase política Y empresarial Para nosotros los pymes y emprendedores A ver qué aprendemos de todos ellos Los grandes empresarios Y los que delinean La política de este país Como saben que este programa No hablamos de política Nos importa un comino Así que vamos Hay que trabajar muchísimo Y darle para adelante Lo interesante Hoy tenemos un invitado Con un proyecto muy, muy Pero muy bueno Así que todavía no llegó Así que lo está esperando Allá afuera, creo Pero bueno Ahora sí, esperando Un poquito más Porque va a venir La mejor placa del mundo Que es la que pone Gerardo De herramientas, por favor ¿Qué pasó? No llegó nunca la placa de herramientas Ahí va a venir la placa de herramientas Me parece Gerardo Mirá como Yo que lo presento Por suerte volvió a nosotros Es la lluvia que le da delay La lluvia con el delay Pero no importa Sabemos que tenemos Las herramientas de marketing Sabemos que tenemos A Mavi al lado Así que podemos arrancar Con todo Sin placa hoy Porque así A lo guapo Dale Gerardo No la pongas Olvidate Tenemos el material de Mavi Tenemos el material de Mavi Ahí en puerta Bueno Perfecto Mavi Buenas tardes Como columnista Muy bien Muy bien Bueno Sin placa Pero les cuento Igual que les traje hoy ¿Se acuerdan Que la semana pasada Hablamos de Bancos de video? Sí Bien Bueno Y les prometí Que les iba a traer Un editor de video Para poder trabajar Sobre ese material Me acuerdo Hablamos del video marketing Que como es la tendencia Exactamente Que está muy bueno Como iba fluyendo Y que la gente Descarga y optimiza Y ve muchísimo más Pero nos trajiste Una muy buena herramienta Pero dijiste Las próximas Les traigo para editar Exactamente Así como les dije La idea era que Puedan ingresar A Pexels O a Pixabay Que fue una de las páginas Que les dejé el otro día Para que puedan descargarse Material de video en HD Y hoy les traigo Un editor Que se llama Filmora Que es un editor de video Para que se descarguen Tanto si tienen Mac Como si tienen PC Y es un editor Súper súper amigable Porque Aquellos que hayan editado En algún momento No sé si se acuerdan De lo que era El Windows Digamos En Windows Había una pequeña aplicación Para poder editar video Que venía por default En la computadora O sea que cualquiera Que haya querido editar Aunque sea un video De fotos Para algún cumpleaños familiar Lo debe haber utilizado Yo quiero preguntarte algo Voy interrumpiendo Porque esto tiene que ser dinámico Disculpe ¿Hasta yo mismo podría editar algo? Totalmente Pero usted me conoce bien De verdad Estoy diciendo Yo, Juan el inútil ¿Puede editar algo? Lo juro Listo Si Juan puede editar algo Quiere decir que debe ser Muy buena esa aplicación Es muy buena y es muy fácil Es más que nada Ahí para los que están viendo En la pantalla O los que están viendo A través de internet La verdad es que Lo único que hay que hacer Es ir cargando Aquellos materiales Que se quieran editar Yo lo que les recomiendo Es que se hagan una carpeta Dentro del escritorio Con aquellos videos Que van a querer poner Y después es simplemente Ir arrastrándolos Y colocarlos dentro De una línea de tiempo Por supuesto que Si quieren en YouTube Hay miles de videos Tutoriales De cómo utilizarlo Hay inclusive un curso De una hora Que Filmora O sea la misma La misma marca subió Para que vayan viendo Paso a paso Cómo pueden hacer Para editarlos Y lo positivo de esto Es que no solo Es fácil Sino que tienen Efectos Y templates Que digamos serían Como plantillas Ya predeterminadas Que les dan una estética Para que ustedes Directamente puedan poner Los videos ahí arriba Y le podés agregar Texto también Exactamente Customizar el texto Y agregar algún tipo De música Tiene una biblioteca Gratuita Dentro de la misma Plataforma Para seleccionar Algunos videos Algunas músicas O algunos audios De ese banco Que tengan en cuenta Que lo positivo Es que no tiene derecho No tiene derecho Exacto O sea nadie Al menos nadie Ni YouTube Ni cualquiera De las redes sociales Se los van a bajar Así que eso está buenísimo Lo pueden tener online Y después algo positivo También es que pueden Configurar el formato De acuerdo al tipo De red social Para el que lo quieran utilizar Incluso les da por default Cuál es la duración Por ejemplo para Instagram O si es un video para YouTube O para Instastories Que es vertical Es solamente al inicio Cuando crean el archivo Configurar para qué formato Qué plataforma va a salir Y por default Ya les dice Cuál sería la duración Y el formato Que tiene que tener Sí, algo muy importante Todo lo que estás diciendo Es maravilloso Y está bueno Que también le expliquemos Un poco al oyente Perdón Como siempre A los que nos ven Y nos escuchan Porque Generadores TV Es la radio que se ve Muy bien Entonces Algo muy importante Primero Cuando estamos diciendo Los temas Que no tienen derechos Porque muchas veces Encontramos Vamos a empresas Dicen No, pues a mí me encanta El tema de X De Ronnie Stone Ahora Cuando querés editarlo Y ponerlo en un canal Y viralizarlo En una red social La red social te lo baja Y vos decís Che, no lo puedes subir No, no es que no lo puedes subir Es porque la música Tiene derechos Entonces O no te pone la música Y te ponen las imágenes Y vos no te gusta O no te sube el video Entonces Entendamos que Es muy importante trabajar O pagando el derecho De todas las canciones O encontrar bancos Como en este Que te está ofreciendo Filmora Así es Filmora Como que te ofrece Filmora Que es un banco Sin De música Sin derecho Que podemos utilizar Obviamente No nos va a gustar Tanto como temas conocidos Y si no nos gusta tanto Paguemos Y si no podemos El tema es que Por ejemplo Una canción de los Ronnie Stone Puede terminar saliendo Más caro los derechos Que la producción del video En sí Entonces Como hay que ponerse de acuerdo Y evaluar presupuestos Pero bueno La verdad es que Es súper fácil de utilizar Yo les voy a dejar El link en Generadores.tv Como siempre No hiciste tu pregunta mágica Y No, no llegué Porque todavía seguía Porque al margen de la música Con derechos O sin derechos Tenemos que entender Y ya venía una pregunta Vos podés cargar los videos En la línea de tiempo Y acortarlos O sea no tienen que ser videos enteros Puedo poner un pedacito de un video Un pedacito del otro Un pedacito del otro Portal de contenido Así es Gracias Mavi Como siempre Les dejo anticipado Para la semana que viene Sí Bancos de audio Uh Para que puedan descargar Más música gratis Bueno Música gratis Sin derechos Y lo que necesitamos Para nuestros videos Así es Eh bueno Lo que te pido Que te quedas con nosotros Obvio No me quedo Me quedo Ah bueno Alguien que no nos abandona Porque Otra persona Desapareció Ya van dos Listo No importa Lo dejamos en código secreto Eh bueno Ya tenemos en el estudio Nuestro invitado Que primero voy a pedir la placa Por favor Y ahí Gerard nos da la placa Y lo presentamos De la mano de los mejores Experiencias Aciertos Y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Tomás Yacub ¿Cómo te va? CEO de ¿Cómo es? Simplit ¿Sabes que hay varias formas De decirlo? Claro Para nosotros es Simplit Para la gente es Simplit Así que Vale todo Vamos CEO y fundador de Simplit ¿Cómo estás? Gracias por invitarme No chiqui ¿Sabes que te iba a decir? Te iba a decir algo Pero se lo digo a todo el mundo Pero es real La gente A ver A mí me cuesta mucho Venir al centro Vivo en Pilar Tenemos la oficina en Pilar Y digo Agradezco muchísimo Que hayas venido Y que cortes tu tarde Porque parece una frase hecha Pero no Yo le agradezco a la gente Que se toma Para el que nos ve Y nos escucha Estamos a una cuadra del obelisco Y que haya una persona Que se corta su tarde Para estar a las 4 de la tarde acá Yo sé que es un lío Así que muchísimas gracias Por venir al estudio Y la verdad que nos gusta Tener invitados acá en el piso Y podríamos hacerlo telefónicamente Pero creo que el contacto humano Y la gente te está viendo Más allá de oírte Y después este link Lo viralizamos Así que más todo bien Genial ¿Puede ser famoso entonces con esto? No Ni lo sueñes Pero bueno El problema es nuestro programa No es lo tuyo Con lo tuyo Si vas a ser famoso Con nuestro programa Ni ahí Pero si querés te miento Y te digo Sí Genial Pero bueno Hasta Tinelli El maipo no paro Decía su maloto Bueno Escuchame Necesito Porque yo leí mucho De tu historia Me contaron un poco También los chicos Acá de producción Y está buenísimo Pero contame primero Qué estudiaste Y qué emprendiste Antes de llegar acá Para saber después Cómo llegaste A Bien Simple Buenísimo Bueno Yo me recibí Economía Empresarial En la Itela Y ahí ya tenía Mi primer emprendimiento Cuando estaba estudiando Que con un amigo Lo que hicimos fue Era el furor de la selfie No sé si se acuerdan Pero estamos hablando De 2013 2014 Y yo le decía A mi amigo Hay que hacer algo Para celulares No existía nada Y bueno Empezamos a hacer Prototipos en impresión 3D Hicimos 16 distintos Hasta que patentamos El primer palito De selfie de Argentina Y a partir de ahí Empezamos a venderlos Vendimos alrededor de 10 mil Y hasta que se cayó Una venta gigante Que así como estábamos arriba Nos llevó a hundirnos Emocionalmente Ya directamente Estábamos tocando El cielo con las manos Y se cayó todo Y bueno Ahí justo ya Entré en Ave InBev Cervecería Quilmes Sí, sí Brama Corona Bueno La mayoría de las marcas Que conocemos de cerveza Y ahí entré en un área De innovación Que la verdad Que estuvo espectacular Manejando lo que era La aceleradora de startups Después a cargo De un e-commerce Y ya Simplit Empezaba a tomar forma Ya estaba arrancando Pero arrancó De una manera Que no tendría que haber arrancado Arrancó con Con un fracaso Donde nosotros Vendíamos Cajas con ingredientes Que te llegaban a tu casa Y vos te cocinabas Sí Pero espera Espera Estás avanzando mucho No querías llegar a Simplit No querías llegar a Simplit Sí, sí Pero antes de llegar a Simplit Pero ya van dos fracasos Uno el de la venta grande Pero que esto es lo bueno Para que vos entiendas Nosotros En este programa Generadores TV Hablamos de management Empresarial Pymes Dos casos de emprendedores Si viene gente del Estado Es Mariano Meyer Secretario de Pymes Y Emprendedor de la Nación Nico Morelli de la Ciudad Viene la directora de Endeavor Y si no Emprendedores CEOs Fundadores Contamos todas cosas Que nos han pasado a todos Nosotros somos Pymes Tenemos una empresa también Todas cosas que nos han pasado Y para el que escucha Digamos Se lleve herramientas Queremos dar herramientas Entonces ¿A qué edad tenés? 26 Mal educado Entonces Eso también lo digo Bastante seguido Cuando pueden vivir Son todos jóvenes Yo cada vez estoy más viejito Yo creo que Todos se achican Y yo crezco Es el único que crees acá Pero bueno La idea es entender Te enfrentaste a los A qué edad Al precio de fracaso De la venta grande Y a los 20 Bueno 20 años O sea Primero No sé si recuerdan Los que nos siguen Que hablamos con la directora de Endeavor Cuando decíamos Los millennials Cómo trabajan Cómo se instruyen No sé Mejora continua Eso de que no trabajan De que quieren rotar todo el tiempo Está bien Rotó de emprendimiento Pero enfrentó a un fracaso Y a los 20 años Yo estaba trabajando Con su propio emprendimiento Entonces Admiro a la gente A los chicos jóvenes Que trabajan un montón Porque siempre hay una ¿Viste? Un preconcepto Que los millennials No, no laburan Quieren No estudiar Quieren No trabajar Quieren No, mentira O sea Trabajan un montón Y te enfrentaste A los 20 años Yo tiro todas positivas Demasiado centro positivo Yo alguna mala te voy a tirar A los 20 años Estabas emprendiendo Estabas en un amigo Estabas en la ditela Que se yo Y bueno Contale Acá podés nombrar marcas Lo que se te ocurra O sea Qué pasó Qué pasó Contame Che, la verdad Le estábamos por vender No sé X millones O X unidades No me importa Y se nos cayó Y nos hicimos pomada con eso Y nos mató Pero contá bien Para que la gente sepa A qué te enfrentaste Qué te costó Te costó la empresa Porque de hecho Abandonaron el emprendimiento Pero ¿Cómo fue superar eso? Y dijiste Bueno, yo sigo Bueno, nosotros estamos En un momento Donde teníamos un producto Que era furor En el mundo Porque justo ya habían salido Los palitos chinos Estos de selfie Que todos conocemos Y acá me acuerdo Que estaban esos palitos 300 pesos Y lo nuestro Era un producto Nacional Que era reciclable Porque era de plástico De impresión 3D Y lo que tenía acá Totalmente brandiable Para una marca Y salía 30 10 veces menos Claro Entonces claro Para las agencias de merchandising Teníamos oro De alguna manera Era los pendejos de 20 Que crearon esto Y ahí empezamos a venderlo Como te dije Ya hemos llegado a 10.000 Y en eso nos llama Una agencia Que venía Representando a Quilmes La cerecería Que después terminé Elaburando Diciendo que quería Al principio nos dijo 600.000 palitos Para nosotros Fue una cifra Que ya No alcanzaban los ceros De la calculadora Para calcular Cuánta guita Nos íbamos a llevar La operación terminó En 150.000 Súper avanzada Era una acción de Quilmes Y YPF En todo el país Y nosotros Nos estábamos llevando En su momento Eran tres palos A nuestro bolsillo Con 20 años Ya se tuvo que meter Mi papá en el medio Porque ya no sabía Qué hacer ¿Entendés? Y bueno La verdad que Nosotros llegamos A contar las vacas Antes de que No sé cómo es la frase Pero contar el ganado Antes de que realmente pasara Y bueno Y bueno Fue tal La depresión De pasar tan arriba A tan abajo Y pensamos que era Realmente fácil Decir bueno Ya está Ya lo hicimos Ya listo Y bueno Fue un baño Abandonar Y no ir cargando Un clavo Y aparte se llenó Más allá de los primeros Que fueron llenando de China Después se llenó Un montón de modelos Se llenó Se llenó Nosotros igual Seguimos durante un tiempo largo Teniendo ese diferencial Porque también La capacidad de producción Que teníamos Y que era totalmente Brandeable Para una marca Digamos Que vos sabés Lo que se fijan Era algo que no tenía Un palito chino Que le podías poner Un loguito Esto era Completamente Brandeable Pero bueno Terminó Terminó de esa manera Y supimos Abandonar Lo tiempo Correcto Creo yo Y cómo Ahora me interesó Aunque no está más Ese negocio Pero cómo hacían Para la producción Porque también Tenías impresoras 3D Pero tuviste que empezar A desarrollar proveedores Porque me imagino Que no era lo mismo Hacer De a 100 Que de a 150 mil O 600 mil Bueno nosotros Los prototipos Fueron de impresión 3D Que es una manera fácil En su momento Estaba recién arrancando La impresión acá 3D Mi socio estaba Armando un impresor a él O sea yo ya sabía Que el pibe era Sacado con eso Entonces Ahí lo que Lo que hicimos Fue diseñar una matriz Entera Que salió un montonazo Y por eso No pudimos ni siquiera Recuperar la inversión Con todo lo que vendimos Fue una matriz De 300 mil pesos En su momento Que no sé cuánto sería hoy Pero sería un montón Así que Era así Con un molde Podíamos inyectar Creo que 70 mil en un mes Como capacidad máxima Claro Wow Y te llegó Un orden Todavía tengo una matriz Si la querés Pero la podemos tener Por 30 pesos Si Ahí está Listo Hasta 300 pesos Te doy No 30 Ya tengo un tencero Viste que fácil Soy muy malo negociando El tema es que Bueno Tenías una Una orden de pedido Supuesta de 600 mil Y podías hacer Hasta 70 mil por mes O sea que Claro Fue La gran ilusión Después 150 Seguía siendo muy buena Y bueno Después cayó Y dijeron Bueno Seguimos un tiempo Pero empezamos a buscar Otros horizontes Si Y creo que no hay nada Más peligroso que un emprendedor Porque el emprendedor Te dice todo que sí O sea a mí Si una empresa me decía ¿Puedes brillar en la oscuridad? Yo le decía Si Y después me daba vuelta Y decía A ver cómo podemos hacer eso Pero creo que Estuvo bueno también Para A ver A los 20 años Era reunirse con todas las marcas Yo era como muy insistente Y entonces llegaba de repente A entrar en un montonazo de empresas Y terminaba con directores Y yo tenía 20 años Sin experiencia laboral Era una locura A las primeras reuniones Iba con mis viejos De hecho Porque viste Como que uno Algo nuevo No sabe qué hacer Pero bueno Sirvió Y creo que todo proyecto Va dejando una semillita Y algo para el próximo Entonces creo que esa parte Estuvo buenísima Y vos que Vos entraste Bueno después en Inver Pero ¿Cómo te sentías? Porque tuviste tu propio emprendimiento Dijiste Bueno tengo mi propia empresa Y después Entraste Digamos Como empleado Ahí fuiste empleado En ese grupo Entraste como empleado En ese grupo Pero después saliste otra vez Y dijiste Bueno Yo quiero seguir siendo emprendedor Free Es que a mí me pasó algo Que Si bien estos dos proyectos Que yo les conté Hubo muchos mini proyectos Algunos que llegué a perder El sueldo entero Un mes Y que no lo estoy contando Pero hubo varios Donde yo sabía Que yo lo que quería Era emprender Entonces eso era como Para mí un lugar de paso Y era decir Modo esponja De absorber Todos los conocimientos posibles Y a ver Qué me puedo llevar Entonces En mi cabeza Es como que eso nunca cambió Y yo entré como Con una misión Que en las empresas Lamentablemente Es como una mala palabra No emprender Es como que de repente Está mal visto Entonces era como Bueno Mi personalidad encubierta Estoy guardando un secreto Que yo me voy a ir Pero bueno La verdad que Terminé encontrando La gran superhéroe Estabas Claro Terminé encontrando Un área que era Impresionante para todo esto Y de hecho Me potenció muchísimo más Más que terminar ocultándolo Sino que con mi jefe Fue blanquearlo Y la verdad que Me apoyaron muchísimo Y aprendí muchísimo Y el proyecto Era el de bebidas El proyecto Ahí al principio Estuve con la aceleradora De startups Donde buscábamos Nosotros emprendimientos Dábamos clases De un montón de metodologías Para llevar a cabo Las startups Y hablábamos un poco Creo que Les gusta hablar a ustedes acá De cómo realmente Llevarlo a cabo Y lo más interesante Fue que Metiendo un piecito En lo de Simplit Que se viene Es terminar siendo Todo al revés Al principio O sea no importaba Que yo sabía La teoría perfecta No importaba Que yo daba las clases En las universidades Cuando lo hice Lo hice al revés Y creo que fue La mejor enseñanza Posible Hasta hacer el click Bueno pero El proyecto De Intrapreneur Porque estaba siendo Emprendedor dentro De una compañía Entonces digo Cómo Era el de Distribución de bebidas Después Después de la aceleradora Claro Propusimos Una aceleradora interna Para empleados De Intrapreneurship Y después me fui Al e-commerce Que ahí sí fue Liderar este e-commerce Que estaba acá Recién arrancando No existía Globo No existía Rappi Era delivery De bebidas En menos de una hora Y básicamente Ahí al principio Estaba solo Yendo kiosco por kiosco Armando la red Lo logramos armar Armamos el e-commerce Llegamos a tener En cuatro meses Creo que eran 400 pedidos Mensuales Y bueno Ahí me fui Me fui en enero El año pasado No fue hace tanto tampoco Bueno y ahora Vamos a entrar Tenemos tres minutos Antes de la tanda Así que vamos a entrar Al mundo Al mundo De tu verdadero Emprendimiento Y donde decís Bueno me tiré Otro piletazo más O sea Arriesgo Arriesgo lo que sea Y me voy O sea Porque también Arriesgaste la comodidad De una empresa De un sueldo De una buena compañía Digamos Estás en una empresa De primera línea Y dijiste Bueno no me importa Me voy a tirar A la pileta Como quien dice A ver Más con este mindset Que le dije Que yo entré Digamos sabiendo Que yo quería emprender Yo soñaba con De repente Armar una empresa paralela Que estuviera funcionando Y un día decir Renuncio Y que te estuvieran esperando En una oficina Todos los empleados Aplaudiendo No pasó O sea claramente No pasó ni cerca Entonces Ahí fue cuando Mientras tanto Yo estaba con este modelo Anterior de Simplit Que ahora vamos a contar Un poquito más Calculo Pero que no funcionó Y el momento Que yo renuncio Es el momento De la nada O sea Era Renunciaba realmente Al vacío En mi casa ¿Dónde se le va a pegar? ¿Dónde se le va a pegar? Y antes de arrancar Y una merienda Sí Reconozco Daniel Paraíso Y el super dulce leche El mejor del planeta Pero bueno Disculpa que me tuve que Esto no es un chibuido Es un agradecimiento A los dueños Si es de comida Está buenísimo A los dueños Porque conocemos Y trabajamos con Cañón Con Daniel Entonces son A los dueños De las empresas Que nos acompañan Y les agradecemos Contanos muy brevemente O sea ¿Qué es Simplit? Y vamos a la tanda Y ahí desarrollamos Perfecto Bueno Simplit son comidas Caseras Listas en 15 minutos Vienen envasadas al vacío Uno lo que tiene Es que las ponen en el freezer Y cuando las querés hacer Llegás a tu casa cansado De trabajar De laburar De gimnasio De lo que sea Las pones en agua hirviendo Y se hacen en 15 minutos Una comida casera A un precio mucho más accesible Que un delivery Sí Más accesible que un delivery Y cómo se hacen Hirviéndolas en agua Claro Ponés la bolsita en agua Y se termina Y listo Y ya está Y mantiene el sabor Mantiene todo Bueno justamente Mantiene todos los nutrientes Todo el sabor casero Entonces uno tiene una comida Casera Sin haber ensuciado nada Y rápido Qué bueno Es saludable sobre todo Maravilloso Bueno Ahora vamos a ir Y vamos a ver hasta los combos que hay Porque ya estuve husmeando Por todo Porque está buenísimo Padre de familia Esposa que trabaja Imagínate Todas estas soluciones Que ofrecen ustedes Están buenísimas Para el hogar Gerard Vamos a la tanda Por favor Y 30 Y después volvemos Con Simplit Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control de las empresas Medicina preparada 0800-227-2583 SSS salud.gov.ar RNNP 1336 Cuando me contaron esta perlita marketinera Dije este Marcelo Romeo Quien es el gerente de marketing y comunicación de Noblex Es un crack Dije Dije que es un crack Porque Siempre están pensando ideas muy originales Y esta me pareció hiper original ¿En qué consiste? Mira es simple Si entre el 11 y el 24 de octubre Vos te compras un parlante de la marca Noblex Bueno, lo podes registrar en Noblex.com.ar Y te dan la posibilidad de Vaticinar Cuál será la diferencia exacta Entre el primero y el segundo En las elecciones presidenciales Y si llegas a acertar con el número exacto Te devuelven la plata del parlante comprado Me pareció una idea estupenda de Noblex De llevarte De tentarte A que desempolves la billetera Saques la tarjeta Y te compres algunos parlantes Y obviamente con la posibilidad de Que te salga gratis a futuro Y bueno Si a Noblex le sale mala jugada Va a tener que pagar unos lindos morlacos Pero bueno Noblex nuevamente pisa la cancha Con una idea genial Para tentarte A que compres sus parlantes Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800 227 2583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Que la crisis la paguen los capitalistas Y no el pueblo trabajador Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país Y en el Congreso Bill Maripol Senadora Provincial Tercera Sección Néstor Pitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad OnFit La primera cadena de gimnasios Low Cost Premium de la Argentina www.onfit.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Hoy los argentinos acordamos Que el primer trabajo del presidente Es que todos los argentinos tengan el suyo Vamos a poner la Argentina de pie Sergio Massa Luana Volnovich Candidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Como desde el primer día Hoy nos seguimos escuchando Logramos cosas que parecían imposibles Y eso nos tiene que dar fuerza Para no darnos por vencidos Porque solo se pierde lo que no se pelea Y si vos nunca te rendiste Yo tampoco me voy a rendir Voy a seguir peleando por vos Y por nuestra provincia Igual que desde el primer día Cristian Ritondo María Luján Rey Candidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio Lista 135 Conectate con nosotros Facebook.com.ar Ecomedios 2220 Bueno, bueno, bueno Acá estamos corriendo Con el tiempo siempre tan tirano Con un programa de una hora No nos alcanza Pero bueno Vamos Antes de seguir con Simple Quiero hacer algo Tincho No sé qué opinás vos Voy a hacer una pregunta Que nunca hice A nadie Algo muy original Que es mentira como siempre Pero es la pregunta generadora Y vos no te rías Mocoso maleducador Usted no se tiene que reír Tiene que responder seriamente Y te voy a incomodar con la pregunta Algo que nunca te preguntaron La llama emprendedora ¿Se apaga alguna vez? ¿Qué es ser emprendedor para vos? Bueno A ver Creo que Creo que la llama no se apaga Al menos Bueno, yo hablo desde mi caso también La realidad es que Que si Tomo un punto en común En todas las cosas Que fui haciendo Era realmente La pasión que uno tiene Por hacer algo Y que eso se va traduciendo Cada vez más En bajar la realidad ¿Qué significa ese hacer algo? Y en principio Creo que es No conformarse Con las cosas como están Siempre a buscar Oportunidades Buscar que uno puede mejorar Que está funcionando bien Pero puede funcionar mejor Y en ese trayecto Uno se va encontrando Con un montón de De fracasos Porque es muy difícil Que uno la pegue de una Pero creo que Que creo que es eso Es la búsqueda constante De De un lugar Que no sé si se llega No sé si hay algún lugar Donde uno se siente completo Porque uno hace una empresa Le va bien Y creo que después Quiere hacer otra más Entonces Al menos yo me siento así Y creo que es una llama Que sigue constantemente No, me encanta Me encanta Muchas gracias La verdad que eso es lo que Pretendemos Y obviamente Las realidades Pues hemos tenido Varios emprendedores Que no tenían Esposa e hijos No te pregunté eso Pero como me dijiste Yo con mis viejos No tenías esposa e hijos Y tal vez Si es más fácil Tirarse la pileta Pero una vez que encontrás Un sueldo Una multi Y que te va bien Y que encima De renombre Y que está buenísima Cuesta Hay que tener muchos Cojones Para tirarse el piletazo Y decir Apuesto a mis sueños Que realmente Lo dije muchas veces En este programa Cuando buscas En los portales De empleo Nunca dice Dueño de empresa Se necesita Acá tiene una empresa Armada Y se va a llevar Un millón Por mes Y aparte Un bono De 5 millones De dólares Al año No va a suceder eso Entonces O nos jugamos Con todo Por nuestros sueños Y a todos Los que nos gusta Yo también soy independiente Y me encanta Y cuando escucho a ustedes Que están emprendiendo A la gente como vos Me encanta Y me aprendo Me divierto Me encanta escucharlos Y sobre todo Me gusta escuchar Cuando gente como vos Dice Porque doy clase En la universidad O porque hago un podcast O porque escribo O por lo que sea Porque no es lo mismo La gente que hace Y habla de lo que hace Cuando yo doy conferencias Digo Lo interesante de esto Que yo no vivo De ser speaker Sino que trabajo De lo que hablo O sea Que sé Cómo cuesta Sé Que se puede hacer Y siempre digo lo mismo Si yo lo hago Que soy un inútil Si yo lo hago Todos ustedes Los que están acá Lo pueden hacer Entonces Está bueno Eso Y me encanta Cuando gente como vos Porque viste que speakers Hay muchos Y hay gente que no Después para implementar No tiene la menor idea Y no digo que esté mal Todos Todos tenemos un lugar En el mercado Pero está muy bueno Cuando lo hiciste Y vos sabés lo que te cuesta Sabés lo que es fracasar Sabés lo que te vaya bien Sobreponerte A un desafío Y yo soy un inútil En la cocina Así que estamos Y eso me encanta Porque lo leí Lo leí Que en algo que mandaste Pusiste No sé cocinar ni nada Y con esto Soy el mejor Yo de hecho Les cuento Una producción de fotos Que era una de las primeras Que hacíamos Ahí me dijeron Andá a calentar agua Y tenía una pava Que para mí Era una pava normal Era una pava eléctrica Yo la puse En una hornalla Casi prendo fuego La casa Casi suspendo La producción Fue un desastre Pero a ese nivel Estamos hablando Así que yo soy ese Bueno Escuchame Ahora Ya tenemos Que obviamente Son comidas Que te simplifican La vida Bueno Sim De Simpli Está buenísimo Pero Te simplifican la vida Pero Deciros Donde podemos Encontrarnos Por otro lado Pero desarrollemos Un poquito más Como fue Prensado el concepto De donde la sacaron La idea O como les cayó La idea Como absorbieron La idea del universo Bueno Como te decía Teníamos que haber visto Algo Lo que vimos por un lado Era A ver Vimos una tendencia Que cada vez Estamos más acelerados Con menos tiempo Y que eso No creo que cambie De hecho Creo que se va a empeorar Mucho más Y por otro lado Una tendencia saludable Que se contrapone Con esto Porque uno quiere Comer más saludable Y va en contra De repente estar Cada vez más a mil Y con menos tiempo Entonces dijimos Acá hay una oportunidad Y básicamente Son comidas Que como te decía Tienen todos los nutrientes No tienen conservantes No tienen aditivos Son comidas Naturales Y la manera De lograr esto Fue lograr Usar técnicas De envasado Al vacío Y ultracongelado Que básicamente Son técnicas Donde uno le baja La temperatura De una manera brusca Al alimento Y hace que hoy tengas Una miranesa Lista en 15 minutos Un salmón Una bundiola Un risotto Más de 35 platos distintos El negocio que montamos Es un negocio Online Donde básicamente La gente Compra online Lo recibe al día siguiente En toda la ciudad Tenemos envíos Todos los días A toda la ciudad Y parte de zona Norte Y después tenemos Puntos de pick up Tenemos un local A la calle Que funciona más Como pick up Que local Pero está Así que fuimos Entendiendo también Cómo escalar ese modelo Y que la fuerza Del modelo Justamente que es online La adquisición La adquisición de clientes Es online Nuestra manera de crecer Nuestra manera De poder tener Las métricas Creo que lo más fuerte Que tenemos hoy Es la información De quienes consumen Cada cuándo Cada cuánto Cómo llegaron Y cómo traer más Y cómo traer más De esas personas Y cómo es Pues yo trabajé Por ejemplo Con ultracongelados De Rosario Que son panificados Ultracongelados Que vi que la planta De producción que tiene Estuvimos recorriendo Su planta Todo ¿Cómo es que El proceso Ultracongelado Ustedes tienen Una planta de producción O cómo hace La parte De elaboración De los platos Nosotros tenemos Una planta de producción Tenemos un chef ejecutivo Que es el que se ocupa De todas las recetas Y básicamente Ahí tenemos Son siete personas Próximo día Van a ser nueve Donde Se producen Todo tipo de platos Las carnes y pollos Se cocinan Al vacío Básicamente Están cocinándose Durante 24 48 horas Que logran Un sabor Y una textura Impresionante Y después Se envasan Al vacío En unas máquinas especiales Y después Se ponen en abatidores Donde se les baja La temperatura De 70 grados A menos 24 En realmente Muy poco tiempo Y eso hace que Las comidas sean Comidas caseras Comidas naturales Y volviendo un poco A lo que me preguntabas Al principio De que es lo que vimos Creo que hoy Estamos frente A una tendencia Que lo que significa Es La gente Cada uno Tiene su propio equilibrio Y lo que estamos viendo Es que Hay un nuevo equilibrio Que se va generalizando En la sociedad Que está compuesto Por una salud mental Y física Por cuidar el medio ambiente Por tener un impacto positivo En la sociedad Y por disfrutar el tiempo Y es lo que nosotros vimos De decir Estamos yendo derecho Para ahí Y hasta hace unos meses Fue cuando lo adoptamos Como el norte nuestro Y hacia donde vamos Como empresa Queremos que la gente Pueda disfrutar De su tiempo libre Porque en definitiva Es lo que estamos dando Nosotros decimos Que vendemos tiempo Y que puedan alimentarse Más saludable Que eso significa No significa light Significa Darse un gusto Alimentarse saludable Otros días Pero que todo Este bajo el Bajo el lema de Queremos comer mejor Si si Aparte tenés La verdad que Los platos elaborados O sea vos tenés Polenta con chili Y no me acuerdo Que otra cosa Y tenés la tabla De calorías O sea el ingrediente Calórico Creo que estuve leyendo Hay un combo De 14 platos Que era 400 y pico De calorías De promedio Daba un poquito más Un poquito menos Pero tampoco son Platos de mil calorías O sea que está bueno No es light Pero tampoco Tiene un componente Calórico tan enorme Y tenés Muy buenas Muy buenas elaboraciones Milanesas de cerdo Mezclado con no se que Y vi que Están agotados Los de hamburguesas De Creo que De garbanzo De garbanzo Van a volver Van a volver Pero Pero ahí te dicen Los beberes Sí muy bien Lo leí de verdad Porque me interesaba Y te cuento Que es un Me encantó como modelo El de ustedes Porque digo La gente está Sin tiempo Me pasa a mi casa Total No tiene nada malo decirlo O sea Te digo Tengo dos nenas chiquitas Que van al colegio Doble escolaridad Pilar Mi esposa trabaja en Flenny Mariela Genia total El laboratorio Va viene Que las busca Gimnasio De gimnasia deportiva Las nenas Comedia musical La otra Yo trabajo todo el día O me hago Y que trabajo Y después Llego a casa Y que pasa Tengo mis dos socias Pequeñas Que tienen hambre Mariela Pobre llega de trabajar Y capaz que llegamos Todos a las 8 y media De la noche Y esta situación La vivo Todos los días Para los que vivimos Solos también El hecho de Tener que comer O sea digamos No pedir delivery Todo el tiempo Y no comprar algo Que después Se te pudre en la heladera Lo que fuese Es la porción justa Súper resolutivo Y aparte elaborado Y con sabor Y con nutrientes Yo me lo hice para mí O sea apartamos de esa base Y hoy en día Obviamente vivo Hace eso Y creo que Que lo que está buenísimo Es esto de Tener una idea Y de repente Ver que hay gente Que se siente identificado Que uno está aportando valor Y creo que esa es la parte Más linda de emprender Cuando uno empieza a ver Que lo que generó Tiene cierto impacto Y bueno Cómo fue creciendo en el tiempo Y nosotros fuimos entendiendo Hablamos muchísimo Con los usuarios De hecho tenemos Una de las posiciones Que tenemos dentro de la empresa Es Sofi Que es una gerente de felicidad Que básicamente Es la que se tiene que ocupar De que la experiencia Sea espectacular Siempre No importa si haya algún error Ella tiene total libertad Para poder solucionarlo Y para entender Qué está pasando con los clientes Y en eso de entender Fuimos entendiendo Que de repente Hay clientes que querían Platos más fit Por ejemplo Y ahí salió el acuerdo Con Megatron Donde ellos auspician Todos los platos saludables Y fitness Es la primera vez Que Megatron Le pone el sello A una marca de comida Cosa que fue impresionante Después abrimos La gama vegetariana Y bueno Y de a poco Vamos abriendo Cada vez Para abarcar a todavía Más gente Uh Crítica Crítica constructiva No vi todo eso O sea Yo ingresé Ingresé en un link Y no estaba todavía Había más Había más O sea Me perdí toda la parte Yo vi la polenta Y los guisos Y los guisos Lentejas Y todos Estaban buenísimos Pero seguro Entonces la parte Y hablaba Pero esa parte No la vi Entré a un link Que tenía Y me gustó Me interesó Y estaban muy buenos Los platos Y el valor O sea Económicamente Es conveniente También Y te agrego De cómo leer Una etiqueta Nutricional Cómo Qué tips hacer Para ser más saludables Qué llevarse a la oficina Para comer No son cosas Que nosotros vendemos Digo Son Nosotros tenemos Una misión Y vamos derecho Para ahí Y nos estamos mostrando Como mucho más Que una empresa De congelados Claro Van a hacer Generar contenidos Para aportar valor A la gente Que lo siga Y cuántos Clientes activos Tenés ya ¿Tenés una aplicación? Es no Es todo online Online web Sí, sí, sí Y bueno Arrancóse 20 meses No fue hace tanto Y hoy son Alrededor de Un poco más De 7 mil Platos mensuales Y en diciembre Vamos a superar Los 10 mil En este ritmo De crecimiento Que venimos Así que la verdad Que bueno También es Ampliando el equipo Constantemente Y bueno Es peligroso Crecer rápido Pero está buenísimo Claro, claro Y ya están viviendo eso ¿Cuántos socios son? Somos dos socios Y en la empresa Ya somos 16 personas Claro Así que Lo que siempre decimos Internamente es Que si está todo controlado Es porque hay Lo que estamos haciendo mal Entonces Vivimos en esa Desorganización Porque creo que Emprender Es velocidad Y cuando uno A veces busca algo Ordenado O busca Cierto control No necesariamente Va con el modo De la startup De ese acelere ¿No? Sí Acá Una de las Cosas que No quiero hablar De Mavi Pobre Porque Estaría Generando un prejuicio Con ella Pero yo soy Muy descontrolado Entonces Como soy descontrolado Te voy a regalar Antes que me olvide Porque me pasa El regalito De kilos De kilos De Daniel Para que te lleves Que es auspiciante Nuestro Para que te pidas En una que te quede Sucursal Que te quede cerca Siempre Lo tengo en la mano Porque me olvido Y es más Termina el programa Y lo sigo teniendo en la mano Y no lo hago al aire Entonces digo Lo voy a interrumpir Le doy el regalito Y después seguimos Eso es por descontrolado Buenísimo Gracias Contarle a la gente La página Y dónde Qué fácil es seguirte Y con los métodos de pago O sea ¿Cómo es? O sea ¿Encarga online? ¿O tengo que llamar por teléfono? Contarle a la parte operativa Lo que nosotros buscamos es Hacer la experiencia Lo más fácil posible Hoy en día La gente compra online Entra a Simplit.com.ar Elige los platos que quiera Puede elegir Packs de 7, 14 comidas Y elige Qué día quiere recibirlos Puede ser de lunes a viernes De 7 de la tarde A 10 de la noche Porque entendemos Que nuestro cliente Es el que labura todo el día Y durante el día No está en la casa Y básicamente Después podés pagar Con tarjeta de crédito Débito Mercado pago O transferencia bancaria Así que Creo que son bastantes opciones Para O podés retirarlo también Por una sucursal Claro ¿Y dónde están? Me dijiste Tenías un local Y algunos lugares de zona norte A Pilar no llegás Porque no Pilar dentro de muy poquito Te diría que el mes que viene Vamos a llegar a Pilar Pero es primicia Porque no se sabe Ya lo estaría necesitando Lo estaría necesitando Mirá Sí, sí, sí Quiero hacer que Si no iba a ir a buscarlo Al Piquet Pero ¿Dónde tenés el local propio? El local es en Belgrano En el mercado Belgrano Sí Y después Bueno, las oficinas Y los estudios Estos que te contaba Están en Martínez Que están recién Recién inaugurados Hace dos semanas Qué bueno No, no Felicitaciones La verdad que El tema de generar contenido ¿Y van a hacer algún tipo De programa? ¿O están apuntando a eso? ¿O van a hacer micros Para saludables? Para redes Bueno, esto va a terminar Empresas B Que también Vendieron mil platos En nueve días Que son para estas chicas Donde ganaron Lo mismo que en cuatro meses Y hoy se lanza una acción Es gigante Estuvimos hace poquito con ella Sí, sí, sí La última vez La acción fue con Balbu Ramallo Que es otra que hace tortas Online Que es una genia Con Feli también Y la acción tuvo Un millón de visualizaciones Online orgánicas Entonces, bueno Estamos apuntando A generar un impacto Cada vez más grande Claro No, no, la verdad Y sale hoy Es una lasaña No sé lo que es Sale a la noche Bueno, viste Cómo aportamos Y tenemos Bueno, después Fuera del aire Trabajamos con Chocolates Colonial Con gente de comidas O sea, puede ser Que podamos cruzar Y a ver si les podemos Aportar algo Ojalá que les ayude Y les sirva para algo Pero la verdad Que buenísimo Mavi La pregunta más que tiene La falta Cómo comunicas Sí A ver Cómo pensaron Dijiste seis meses Me parece Una locura De acelere 20, 20, 20 Ah, perdón El crecimiento Cómo pensaron La estrategia de comunicación O toda la parte digital Lo que es redes sociales Y demás Bueno Uno de los Grandes fails Del modelo anterior Fue que No teníamos idea De e-commerce En su momento Y mandamos a hacer Una plataforma De cero Para e-commerce Perdimos 10 mil dólares En ese chiste Y parte de Cuando nos montamos ahora Nos montamos Una de las plataformas Que bueno Se llama WooCommerce Es una de las más conocidas Y lo mismo Eso nos sirvió de enseñanza Para todo Creo Y la parte de comunicación Si bien No somos expertos En comunicación Fuimos aprendiendo muchísimo Y de la mano De los clientes De cómo comunicar Y qué tendencias De qué hablar O qué estaban esperando De los clientes Y hoy en día Básicamente es Hay un montonazo De plata Destinado a Pauta Online Porque sabemos Cuál es el costo De adquisición De cada cliente Sabemos Cuánto tiempo Compre ese cliente Cuál es el Lifetime Value Como se llama Que es el valor Que tiene A lo largo del tiempo Entonces bueno Básicamente es Cuanto más Podamos aportar nosotros Para adquirir un cliente Creo que es una ventaja Competitiva gigante Y creo que los que Terminan ganando En los mercados Son los que tienen Un costo de adquisición Más alto Porque vos podés pagar Más por ese cliente Y más que otras empresas Así que Nuestra pata de comunicación No sé si te referías A la adquisición online Sí, sí Pero básicamente es eso Y todo lo que es Por ejemplo Manejo de redes sociales O la parte de diseño Lo manejan internamente Lo tienen tracerizado Bueno Todo fue arrancando La parte al principio Del Instagram Lo manejaba yo Hice un curso De food styling Es la parte que me gusta Igualmente Pero como te decía No sé cocinar Soy daltónico Soy el indicado Para no hacer eso Y después bueno Fui formando un equipo Hoy en día Con estos estudios También son estudios De filmación Y de fotos Entonces De alguna manera Es como que estamos montados Ahora sí Sobre lo que para mí Es una Ferrari Directamente Pero hasta ahora Lo hacíamos súper casero Capacitando gente Obviamente que lo hiciera Pero creo que acá Lo fundamental es Qué queremos transmitir Como empresa Antes les conté De la misión Pero lo que queremos transmitir Es Cómo transmitimos Felicidad Para ese tiempo libre Partiendo de la base Que nuestro logo Es una sonrisa Entonces Eso tiene que estar reflejado En todo lo que hacemos En todas las fotos En nuestra manera de hablar Porque en definitiva Somos así Y creo que es la La diferencia de nuestro Como empresa Digo nosotros Hablamos así Y la gente La verdad que lo valora muchísimo Siente esa cercanía Porque en definitiva Siente que le están hablando Chicos Que están intentando Hacer un cambio Y bueno Y una empresa Que quiere hacer las cosas Distintas Buenísimo Como reflexión Independiente de que nos queda Como siempre Poco tiempo Y lamento eso Pero como reflexión Para todos los que nos ven Y nos escuchan Es Fueron por Fueron por sus sueños Se tiraron El piletazo formidable De hasta abandonar Un empleo Tu socio Perdón Voy a interrumpir Mi reflexión Tu socio Trabajaba con vos Venía de Deloitte Ah mirá Cuando él supo Que renunció Me dijo Ah bueno yo también Y dije Uy cagamos Acá nos pegamos La piña los dos Chocamos la Ferrari Esto va a ser fuerte Esto va a ser durísimo Bueno Jugarse Por los sueños Pero No sé si fueron Escuchando Y viendo Todas las Diferentes etapas De profesionalización Buscar la plataforma Indicada Buscar Como O sea Escucha activa Para generar Relacionamiento Y la mejor experiencia Con el consumidor O sea Muchas veces La omnipotencia De los que Generamos algo Creemos que Estamos haciendo Algo de valor Y en realidad Valor para nosotros Pero no tal vez Para el consumidor final Entonces Todas las cosas Que fueron analizando Los chicos Y como van creciendo Día a día Y como apuestan Siempre un poco más Y como miden O sea Evidentemente Tienen procesos Para estar midiendo Aunque ellos Los vean Informalmente Los fueron profesionalizando Obviamente Ahora cada vez Miden más Pero si no medimos Como en la frase Que decimos siempre Lo que no se mide No se puede cambiar Ni mejorar Perdón Pero nosotros Siempre repetimos esto Porque Tratamos de ser Expertos en procesos De lo que fuera De ventas De marketing Entonces Todo lo que no No se puede medir No se puede mejorar No se puede cambiar Y tenemos Y tenemos un fiel exponente De alguien Que ha emprendido Hace 20 meses Ya están viviendo De esto Y siguen creciendo Y siguen apostando Y buscan La alternativa Desde un concepto Madre Lo están llevando adelante Que eso es lo que Y lo van sosteniendo Porque muchas veces Vemos errores O horrores De empresas Que largan un concepto Y lo sostienen 6, 7 meses Lo cambian Y nunca mantienen Un concepto Como para que la gente Pueda empezar a seguirlos Y a decir Bueno Quiero una comunidad De felicidad Como quieren ustedes Y de experiencia positiva Y que felicidad También está compuesto Por transparencia Por ser genuino Por ser honesto Y la gente La gente diferencia Cuando algo es forzado Y cuando realmente pasa Entonces También hay que tener Muchísimo cuidado con eso Y es algo que A nosotros Nos salió naturalmente Al principio Pero después fue decir Bueno a ver Pará Hagamos esto de una cultura Y creo que esa parte Es que está funcionando Y que está buenísimo Sí Y aparte No tiene ningún plurito En ser empresarios Y lo que hacen Porque los chicos Son empresarios Emprendedores Como se quieran llamar Tienen su compañía Tienen su empresa Y no necesitamos Yo veo que muchas veces Los pymes Y los emprendedores Parece que necesitan Un permiso social Para decir Soy empresario O tengo un emprendimiento O llevo adelante algo O me va bien Y la verdad que Está buenísimo Que nos vaya bien Y está buenísimo Que les vaya bien Por todo lo que hacen Y por todo lo que emprenden Y cuando les va mal Bueno Aprendo de lo que va mal Y voy a permitirme La puta madre Me va mal Me permito un exabrupto Acá al aire Pero está buenísimo Y una cosa que decimos Internamente en la empresa Es que es una empresa Libre de egos Donde no hay estrellas De rock Internamente Y realmente Es cuando uno se equivoca Es saber decir Me equivoqué Perdón Y mismo es el cliente Es una filosofía Que se comparte Y termina siendo una sola O sea termina siendo Una sola cultura Que se traduce Hacia el cliente Internamente Claro Eso es cultura Y darle para adelante Tomás La verdad que Bueno Se nos huele Se nos huele el tiempo Yo quería agradecerte Muchísimo Y repetir por favor Donde te pueden encontrar En las redes Y en la web Como para poder empezar A probar Justamente el servicio Bueno Se compra todo online En simplit.com.ar Y después si quieren Deleitarse con una foto Así tentarse En Instagram Estamos como simplit-ar Creo que ahora estamos Rozando los 28.000 seguidores Más o menos Así que Nada Pueden entrar ahí Y lo vamos a estar esperando Qué grande Bueno Te agradezco muchísimo Muchísimo realmente Gracias Y felicitaciones Son estos casos Mavi Que lo que siempre digo Me voy lleno de energía Totalmente Y pime Que nos gusta Que nos gusta a nosotros Alguna reflexión Mavi Por favor Ahora tenés que decirlo No También A ver Un poco lo que hablábamos La otra vez Del emprender Y de arriesgarse Y de que O sea Con los resultados Todo es maravilloso Decís Guau Cuánto crecieron Pero después atrás Está todo lo que Lo que hay que atravesar Para llegar a eso Que generalmente No es un camino de rosas Así que está buenísimo No, nunca La mochila La mochila pesada Del emprendedor Es así Así que bueno Desde acá De Buenos Aires Muchísimas gracias A todos Para todos los que Se siguen Suscribiendo Suscribiendo Tomás, gracias Gerardo, gracias Tincho de Estefano Muchísimas gracias A la producción Mavi, como siempre Un lujo Y bueno Y a todos los que nos escuchan Y nos siguen Gracias por seguirnos Gracias por suscribirse Gracias por pedirnos Más herramientas Por bajarse Y descargarse Y hacernos comentarios De todo tipo Y bueno Nos estamos viendo Y oyendo Como siempre Porque Generadores Te ves Te ves la radio Que se ve El martes próximo Ya con algunas novedades Después del coloquio De idea Que vamos a estar A partir de mañana En Mar del Plata A ver que traemos Sabroso desde allí Y les deseo Una excelente semana Para todos Y muchísimas gracias Gracias por ver el video Ahora Tenés más herramientas Para tomar decisiones Generadores TV Sabemos lo que Tu empresa necesita Nos volvemos a encontrar El próximo martes De 16 a 17 horas Buena semana